Música Sabes que por tu amor no siento nada ¿Quién lo iba a imaginar si tanto te amaba? Música Siempre que te advertía que no jugaras Mientras yo más te amaba, más te burlabas Música No siento nada Ya no te amo Como te amaba Por tu amor No siento nada Te lo aseguro Nada Música 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 No siento nada, ya no te amo como te amaba, por tu amor, no siento nada, te lo aseguro, nada. Por tu amor, no siento nada, ya no te amo como te amaba, por tu amor, no siento nada. Gracias por ver el video.